Esta cumbre que estamos realizando es justamente para hacer un diagnóstico de esta ola de criminalidad que afecta a la República Dominicana, pero también afecta a América Latina, Centroamérica, sobre todo México, esa zona, y también todo el sector de Sudamérica. Entonces ver en perspectiva cómo podemos enfrentarnos, y eso requiere primero colaboración entre países, porque hay países que producen, en este caso, la hoja de la coca, su procesamiento de cocaína, el tráfico ilícito de estupefacientes, porque al final los asaltos, los homicidios, los robos, son delitos conexos, son problemas mayores que es el tráfico ilícito de drogas. Y el tráfico ilícito de drogas tiene que ver con oferta y demanda. La oferta viene de los países andinos. La República Dominicana fue un país de tránsito. Aquí llegaba la droga, salía de aquí hacia Puerto Rico, Estados Unidos, Europa. Con el tiempo, nos hemos convertido en un país receptor, y por tanto se ha creado un mercado de consumo. Y ese mercado de consumo ha generado adicción en distintos sectores de la vida nacional, y es la causa fundamental de la unidad de crímenes que tenemos. ¿Cómo enfrentar eso? Es el gran instrumento. Y para enfrentarlo se requiere una colaboración con las autoridades de los países donde se produce eso, y los países donde llega eso, que somos nosotros. Tiene que haber colaboración en inteligencia, compartir la información, porque existen las tecnologías de toda embarcación que sale, la detectan inmediatamente, toda aeronave que entra en el espacio a ello, se sabe. DNCD pone en su puesto a Leónel Fernández. Director le dice par de cositas. La Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, reaccionó a la crítica del expresidente Leónel Fernández de que la República Dominicana pasó de ser un país de tránsito de drogas a receptor de estupefacientes. En una nota de prensa, la entidad comparó los alijos de comisados durante los 12 años de gobierno de Fernández, del 1996 al 2000 y del 2004 al 2008 y del 2008 al 2012, en los que, afirmó, se alcanzaron los 41.733 kilogramos ocupados, mientras en los tres años que lleva de gobierno Luis Abinarer, se superan los 103.533 kilogramos de drogas incautadas. Aseguró que en el gobierno actual se someten a los apresados con los cargamentos de estupefacientes, algo que en el pasado no ocurría con regularidad, pues extrañamente los narcotraficantes nunca eran atrapados, quizás por el contubernio con algunas autoridades. La DNCD sostuvo que los datos establecen que, durante el primer gobierno del expresidente Fernández, del 16 de agosto del 1996 hasta agosto del 2000, ese organismo ocupó 9.533 kilogramos de drogas. Del 16 de agosto de 2004 hasta agosto del 2008, la cantidad fue de 15.008 kilogramos, y del 16 de agosto de 2008 al 16 de agosto de 2012, ascendió a 17.189 kilos, para un total de 41.733 kilogramos en los tres periodos juntos, es decir, 12 años. En la misma fuente se puede constatar que, durante la presente gestión gubernamental, desde el 16 de agosto del año 2020 al 20 de octubre del 2023, la Dirección Nacional de Control de Drogas, bajo el mando del general, José Manuel Cabrera Ulloa, se ha ocupado unos 103.533 kilogramos de drogas, cantidad esta que casi triplica la totalidad de los tres periodos de gobierno del expresidente, Leónel Fernández, aseguró la DNCD. La Dirección Nacional de Control de Drogas indicó que, bajo el mando de Cabrera Ulloa, ha tenido un continuo reconocimiento y la confianza de organismos norteamericanos, europeos y de otras latitudes. En el comunicado afirmó que una muestra de que en materia de drogas los narcotraficantes han tenido que emigrar a otros territorios, se puede medir por la cantidad de narcóticos capturados, porque es fácil advertir a través de medios de comunicación nacionales e internacionales, que los delincuentes narcotraficantes operan desde otros lugares fuera del país.